hola amigos de youtube vamos a enseñarle unos trucos a ustedes vamos a enseñar primero cómo hacer un caldero mágico que tenga de este de los duendes y bueno aquí tenemos la etiqueta y bueno aquí ponemos creo el cal no 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 a ver primero la vagoneta aquí aquí una vagoneta y aquí tenemos la oveja y bueno aquí un riel bueno y bueno aquí tiene tiene que subirse la tonta oveja que va en el momento exacto ahí ahí se quedó y bueno bueno aquí vamos a llevar esto vamos a quitar esto y bueno creo que aquí ponemos un pistón no un pistón citó y aquí un bloque aquí de bueno una pausa no puedo poner en pausa y bueno amigos aquí ponemos esto el caldero y aquí así se va a quedar y juela pero no le puse la etiqueta y juela lo tendré que volver a hacer bueno le ponemos la etiqueta y aquí ponemos esto ponemos el aquí aquí y así y así y así te quedaría pero para que no se mire en la oveja vamos a poner primero vamos a poner y esto vamos a poner esto por aquí y y diga o mira pero pero mira hay un este y bueno nos vamos a hacer una pausa bueno bueno amigos aquí tenemos que poner primero vamos a poner aquí un bloques de este y bueno aquí tapamos aquí creo así aquí y bueno vamos a poner aquí un riel un riel hasta que caiga por aquí vamos a hacer una especie de silla vamos a coger esto y bueno así pondramos una pausa para que me mire bueno amigos así se ve en nuestra silla hermosa la otra por otra cosa el siguiente truco amigos es hacer un agua es agua eléctrica pero aquí tenemos los creepers y tienen que poner este comando sumón no 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 ni bolt bolt aquí bueno uno nomás es de este pero si tenemos muchos aquí de esto es que se van unos es que se van unos uy cuantos creepers creepers y bueno aquí tenemos estamos de más cerca bueno una pausa bueno amigos así ponerlo y y va a aparecer esto como que hubiera electricidad y bueno así se ve tan hermoso que bueno y bueno así se ve el agua eléctrica pero en realidad no es eléctrica y bueno aquí voy a poner voy a creo que voy a despedirlo no sé me voy a tomar lechita ya tengo mi rostro y bueno se está escabullendo la electricidad una pausa bueno bueno amigos aquí hay otra otra truco pero es que si tienes aquí de este cristal y se enciende dinamita va a protegerte gracias 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 cristal algún día te recompensaré bueno un medio corazón un medio corazón bueno bueno otra pausa bueno amigos bueno amigos aquí ahora es el truco del shooter si tienes un este y si tienes un yunque digo pistón tienes un pistón aquí ya nadie podrá abrirlo o sea que que pobrecita la persona es bueno oh 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 ay pero si estoy construyendo con un todo no se puede construir o sea que ya tu amigo ya no podrá mi cofre preferido una pausa bueno amigos el siguiente truco hay que hacer una una tableta aquí una tablet y no sé de qué tablet será de qué marca y creo que tenemos que poner esto aquí y mira esto esto es una tablet aquí oh mete tu tablet tablet oh bueno así torcida que va la tablet y bueno aquí tenemos la tablet y una pausa bueno amigos también puedes decorar algo y bueno vamos a quitar esto porque si no se ve feo y bueno aquí es la tableta y bueno yo le voy a poner un una vara de estas del del end y bueno así queda tan hermosa que puede jugar una partidita de minecraft y hola hola amigos de youtube como lo hago yo y bueno y bueno dejar de tonterías eric y bueno primero también le puedes agregar una maceta una maceta aquí una maceta hermosa maceta y bueno también quedaría esta hermosa y bueno una pausa creo o vamos a despedir el video no se vamos a ver bueno amigos dejemos bueno aquí ya van a despedir el video con esta lluvia horrorosa lluvia adiós bye bye y y